¿Qué pasa, manes? La de Pirlo, ahora voy con la de Villa Y aquí estáis viendo el equipo que tenemos, chavales Tenemos aquí un equipo in bastante sano, 3-4-3, lo dicho Messi, Griezmann, Neymar Philippe Luis de medio izquierdo, porque me encanta Parejo, Luka, Modric, Garen, Zid, Bale Con 89 de media, Pepín ahí repartiendo Estopa con Godin y Savic Kameni, luego bueno, pues por aquí en Banquillo ya veis lo que tenemos Tampoco va muy allá Pero bueno, nos da igual, vamos a buscar rival Bueno, pues tenemos rival ¡La puta que te parió! ¡La puta que te parió! Neymar, Totti, Messi, Totti, Modric, Totti, Daniel Vestotti Check Record Breaker La puta que lo parió Y yo con tres defensas Vamos a por la heroica, chavales Vamos a por la heroica Si, balón, que me estoy poniendo muy nervioso aquí atrás, ¿eh? Vamos, Antonio, buena, Messi ¡Vamos! Vamos, tatatatata Rebañada el pasecito y el gol de Antoine Con el 23 a la espalda Un poco cerdo, lo sé, lo sé, pero ¿Qué queréis que haga? Hay una puta final Y paso de que me pinten la cara como en ocasiones anteriores Madre mía, cómo lo acaba Risman con la derecha La otra escuadra, ¿eh? Pero bueno, esto como siempre, producto Made in Messi, Totti, que vamos, esto No me jodas No me jodas, Rakitic Velocidad, amigo No me toques los cojones Pero bueno, esto hay pasos normales, tío ¿Qué hace Rakitic? Llevándose a todo el equipo en velocidad y en todo Me cago en Dios, chaval Rakitic Totti, chaval Cojón Dios Buena Vamos a jugar Rakitic Totti otra vez ¡Ay, la virgen! ¡No me jodas, tío! Venga, descanso, va Bueno, bueno, bueno Vaya primera parte, tíos Vaya primera parte bastante iguala, la verdad, ¿eh? La puta que me parió Joder Cago en Dios Maradona Maradona Rakitic, chaval Vamos, Messi, que tienes banda ¡Puta madre! ¡Ay, Dios! ¡Qué tiro más inocente! ¡El segundo! Pon pausa este, hijoputa Vas a ver Venga, va Buena ¡A joder, Bale! Por favor ¡Arriba, Felipe! ¡Cago en Dios! ¡Cago en Dios! ¡La atravesada! ¡La atravesada! ¡La larguera! ¡Ya se veía a venir, eh! Vamos, Messi, Asherá ¡Pero bueno! ¿Pero quién la paró ahí? ¡Cago en mi madre, chaval! ¡Arriba, por favor! ¡Otra vez arriba, por favor! ¡Madre mía! ¡Bueno parejo! ¡Tienes que llegar! ¡Tienes que llegar, Messi! ¡Tienes que llegar! ¡Madre mía! ¡Cago en tu puta madre! ¡Cago en tu puta madre, Felipe Luis! ¡Cago en Dios! ¡Qué horrible! ¿Con qué tiraste con la espinillera, hijo de puta? ¡Meca, chaval! ¡Meca, tío! ¡No! 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 ¡La de siempre, tío! ¡Me cago en tu puta madre, tío! ¡Dos tiros que me hizo este hijo de puta! Bueno, vale, y el palo ¿Pero qué me estás contando, tío? Va, a ver El que te gane en cuerpo, Messi Es que estoy lamentable ¿Eso no hay penalti, no? ¡Perfecto! ¿Quién soy yo aquí para protestar nada? ¡Me cago en Dios! ¿Quién soy yo? ¡Bú! ¡Madre mía, tío! Putes finales de footdraft, tío En serio, es que vaya Putísimo asco La Virgen María, tío Poní siete dotis más Y a ver si así ya Me cago en Dios Me cago en Dios Me gana otra vez ¡Madre mía, tío! Vaya puto asco En serio, joder Es que me cago en Dios ¿Va a meter aquí al Johnson O en este Y va a meter a Hulk Cojones Tómate, pareja Tomat por cul A la venga, Filipe Luis Vete a tomar por culo, anda Tú y tu puta madre Dito y al que me dio mi porcuna No, esto ya no lo levanta Ni me hayas aquí Me cago en Dios, chaval Estoy ahí vacilando, tío Estoy ahí vacilando la puta cara La máquina esta, tío Te juro por Dios que voy a agarrar una maza y voy a reventarla, tío La puta máquina esta, tío Mirad El Miew que tiene el hijo de puta Qué asco de tío, chaval La virgen, otro palo Venga, festival del humor Bueno, dos palos, no pasa nada Saca el corto, va a perder tiempo, tío Qué serio, hijo de puta Ven acá Ahí, pita falso O sea, saco el balón Y pita falso Y roja, me cago ¡Dios! Pero bueno Pero Pero ¿En serio, tío? Que hay eso Nada, ¿no? Al portero, verás ¡Qué asco me das, hijo de puta, tío! En serio Das más asco Que tu puta madre, tío Ya, es que tienes hasta suerte, tío Es que hasta tienes suerte Miserable Hijo de la gran puta, tío No te caerán les putes manos, tío Jugando a la consola Hijo de puta Muerto de hambre Me cago en Dios Es que andar haciendo esto Para ganar una puta final asquerosa Ahí, Pepe Caliente Mira Mira El check Me cago en Dios Bien, Pepe Mira todo el Dios arriba, eh Con tres atrás Hijo de puta, tío Nada Pues otra final que perdemos Así maravillosamente Por arte de magia Siendo mejores Es que Ya lo que haces Y aplaude, anda Aplaude Cascudo de mierda Hijo de puta Que cuando te tengo en mi equipo Bien malo Que yes Me cago en tu putísima vida Bueno, nada Por lo menos vamos a ver Que nos dan De sobres, eh A ver que maravilla nos da EA Si quiere cargar Claro, si quiere pasar De esta puta mierda Porque para joderte los partidos Vamos, jodertelos En cero coma Pero para pasar De esta puta mierda Del tres A ver que sobre esta edad Buguearás dos o tres veces Cogerá, saltará la alarma De que no tiene Que la tienda no está disponible Y la puta mierda Que os parió los servidores Mejor os dejabais un poco De handicap y de mierda Y ponéis servidores decentes La puta que me parió, chaval A ver, que basura La tienda no está disponible Ni tu puta madre Que está todo el día follándote Me cago en Dios Hija de puta 12, un oro único Madre mía Vaya, vaya Vaya bien Vamos con un oro único Increíble sobre Que nos puede dar Ojo Que jugadorazo Cieler El oro único es World's Chet Me cago en tu puta madre A Yew Ay Dios Días y noches Jogondi Nombre impronunciable McCarthy Dos platas Vamos a guardar a Myers Aquí de la verdad Tomas por culo Los demás, tío Bueno, vamos Con 12 jugadores Al menos Tres únicos Vamos a ver que nos toca Vamos allá Vamos allá Danos algo Venga, allá que nos jode siempre MC Español Del Bayern Thiago Alcántara Y Hernanes Bueno Dos de más de 80 de media Tendremos que estar Agradecidos Tenemos también por aquí Bastiuber Jacob Gatsi Sánchez Pogba Hermano Pogba Que ya me cago en Dios Más feo que Dios Luis Alberto Ojo Y el capitano Lora Que ya lo tengo repetido Así que Poco podemos hacer Así que Enviamos los marcaos al club Y Nada chavales Ya sabéis Como siempre Os pido un like Os pido que os suscribáis Que comentéis aquí abajo Porque yo ya no sé Qué cojones más tengo que hacer Para ganar una puta final De footdraft Esto y una puta mierda Y recordaros Que tenéis abajo Un link a otro vídeo De estos de finales Que se que os molen Y que bueno Que nada Nos vemos en la próxima Chao Vamos a reventar La puta play ahora O sea Vamos a coger la play Y un par de cañonazos Chavales Es que Buuuh No Dámelo Somos magos del valor y furia Retando el campo Contra parro y penuria De mí se cuentan historias Donde hay lujuria El FIFA está en mis manos Sí Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio Reventando el campo Fieles en el molinón All in All in Siente la eterna pasión He jugado al Sporting Me la suda Si me falta Dios Fuaje 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 ¿Cómo es tío? Fuaje 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego Humanidad y profesión Porque no seré uno más Del montón especial y amado Esto va por ti amigo Eterno preciado